Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque, y en este canal, Escenas Dibujadas... ...hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en crita. ...y esta noche toca... ...que hoy toca pelis, y hoy toca hablar de Vampiros vs. El Bronx. ¿Me equivoco? ¿Y de qué trata? Película de Netflix, estrenada en el año 2020, escrita y dirigida por Oz Rodríguez. Y acá seguimos la historia de Little Mayor, un nene de unos 13, 14 años, creo que nunca lo dicen. Nacido, obviamente, en el Bronx, un barrio, dentro de todo, mal visto, lo que uno entiende, de la ciudad de Nueva York. Y este chico, Little Mayor, recorre su barrio organizando una especie de fiesta para recaudar fondos para el mercado de un amigo suyo, mucho mayor que él, que juega con los chicos en situaciones problemáticas, les regala productos de su tienda... ...y como él mismo dice, los aleja de la calle, los aleja de los problemas de la calle, ¿no? Y bueno, en medio de esta recorrida que está haciendo Little Mayor, vemos como un grupo de sospechosos, de gente, está comprando los locales de la zona del Bronx, y ya veremos qué va pasando. Y aparte, empieza a desaparecer gente, también en el Bronx. Y bueno, como el título mismo lo dice, ¿para qué negarlo? Va a haber toda una cosa vampiresca acá en el medio. ¿Querés aclarar algo? No, 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 así estoy bien. Bueno, me alegro mucho. Cinematografía. ¿A mí? Arrancamos nomás, sí. Mientras vos dibujás cualquier pelotudez. Claro, como las imágenes que le esquís vos. ¿Ah, sí? Sí. No dije nada entonces, no dije nada. Debo decir que a mí la cinematografía no me gustó. Creo que destacó por las posibilidades perdidas de hacer algo mucho más, mucho mejor de lo que fue. Parece a mí. Porque siempre que hay vampiros volando o tomando gente por el cuello y levantándole en el aire, como que está la posibilidad de lograr cuadros espectaculares o cámaras moviéndose a la par de estos tipos, o movimientos tipo Matrix. Aprovechar un poco más este espacio, esta tridimensión, si querés, en cuanto a lo escenográfico, que te da el juego con los vampiros, con lo que vuela, etc. Bueno, se te abrió esa posibilidad y yo creo que acá no la aprovecharon en ningún momento. La calidad de la imagen obviamente fue espectacular, por la tecnología y todo lo que yo siempre hablo, pero no creo que se hayan esmerado en buscar cuadros bellos, o fondos, imágenes compuestas, nada. Me parece que se limitaron a encuadrar la historia lo más de cerca posible y haciendo todo lo que se suele hacer, todo lo que se debe hacer, cosa que a mí generalmente no me gustó para nada. En ningún momento dije, wow, qué lindo esto, qué linda esta parte de la película, o la película valió la pena por esta u aquella escena. En ningún momento me pasó eso. Y en cuanto a la composición del Bronx, lo encontré muy en modo Netflix. Uno entiende que es un barrio empobrecido, lo entiende mismo viendo esta película sin saber qué significa el Bronx. Uno sabe que estamos hablando de un barrio empobrecido, de gente más bien de clase trabajadora, de clase humilde, con mucho contacto con la delincuencia, con la venta de drogas siempre dando vueltas y todo esto. Pero cuando digo modo Netflix me refiero a que hay cierto piso que no bajan, que no te muestran. No te exhiben verdadera pobreza, pobreza que duele a la vista. No te exhiben violencia de verdad, más allá de algún personaje que habla de manera agresiva, o bueno, un personaje que portaba armas y de hecho palearon a un grupo, pero ni siquiera los mataron porque justamente eran vampiros. Y uno ya lo sabía, ¿entendés? Bueno, lo que dije en His House, ¿te acordás de His House? La casa de unos inmigrantes ingleses, unos inmigrantes africanos en Inglaterra. O sea, Netflix te muestra una pobreza limpia, no sé si me explico, y muy amigable a la vista, es lo que pienso yo. Y por último, en la parte de imagen y ya paso al sonido, no sentí conocer el Bronx en cuanto a las calles, a los lugares. No conocí el Bronx, y siempre yo hablo de Ciudad de Dios, era la película brasilera que conocimos un barrio, una ciudad hermosa, hecha desde cero y conocimos sus lugares, conocimos esto y aquello, y acá no conocí el Bronx. No, no sé qué pasa en el Bronx, no sé dónde se hace tal cosa, no sé cómo es el centro comercial, no vi canchas de algún deporte, no conocí el Bronx. Así que, para una película que se llama el Bronx y tiene el concepto Bronx muy arraigado o muy usado, no me pareció bien retratado. Y ahora sí paso al sonido. Y aclaro que como creí que iba a ser una película de terror, la escuché con auriculares, como para apreciar los pequeños movimientos. Y la calidad del sonido me pareció tan espectacular como poco pensada. O sea, la calidad del sonido es magnífica, por lo mismo que la calidad de imagen es magnífica, por el hecho de estar hecha en el 2020. Pero los sonidos, por ejemplo, cuando sonaba un celular o sonaba música de fondo, pero de fondo porque alguien cantaba o había ruido en la calle, aunque fueran parte de la trama, aunque la música provenga de una radio que estaba en algún mercado, el sonido venía siempre de la consola, por decirlo de alguna manera. Nunca alterado para que haya coherencia con el hecho de que los personajes también lo estaban escuchando. Yo eso lo marco mucho porque se escuchaba limpio el sonido, sin sonido urbano, que es lo que yo siempre marco. Más allá de eso, debo decir que la música en general me gustó mucho, la sentí bien seleccionada y muy acorde a esto que yo digo de que jugaron con la pertenencia del Bronx. Me parece que ahí sí hubo una búsqueda, hubo alguien pensando qué canción poner o qué tipo de música sonar. Y bueno, y se mantuvo durante toda la película esta recurrencia de usar música cultural, por decirlo de alguna manera. Y ahora sí ya te dejo. El casting me pareció detestable, en el sentido de que todos los personajes eran de un biotipo bastante similar entre ellos, y después llegaban los vampiros rubios, blanquísimos, y se marcaba una muy notoria diferencia, ayudada seguramente por la iluminación, por el maquillaje, seguramente por algún filtro. Me molestó esa marcada diferencia entre unos y otros, ¿no? Entre el Bronx y los vampiros. Como que jugaron con eso y a mí no me gustó, no me divirtió, me generó más rechazo que cualquier otra cosa. Te dejo la cinematografía. Ok, bueno. Interesante. Tengo que cambiar todo esto del personaje. Qué paja. Bueno. Volver a empezar. Cinematografía. Arrancando. Me pareció una película, digamos, funcional, ¿no? Una película que hace el esperado, digamos, de cierto cine pocho plero. O cine sencilla, ¿no? Me voy a contar una historia. Me parece que no necesitó, no requirió mucho fuerza en contar la historia que hizo, ¿no? O sea, esto que vos mencionabas del casting y demás. La verdad que todo proviene, o sea, siente que proviene de... Más bien de... Epa. Que viene por ahí de la analogía o la metáfora que estaban queriendo hacer con todo esto de la idea de la... De los vampires y lo que estaba pasando, que básicamente es... No, para, no lo voy a explicar demasiado, pero entiendo lo que vos decís. Me parece que la elección del casting partió de querer agarrar y contar ciertas cosas con la historia. Entonces, no, no. Como que te dieron una idea. Pero bueno, no, qué sé yo. Es muy gente de afuera del barrio, ¿no? Es lo que te quería mostrar, ¿no? La pertenencia de ciertos grupos étnicos. Lo que podría esperarse de por ahí de un barrio, ¿no? Como es considerado un barrio pobre. Creyendo, ¿no? Porque tampoco estoy seguro cuál es la situación actual del Bronx. Pero me imagino que tampoco es que allá. Vendieron eso. Más allá de la situación actual, vendieron eso en la película. Está bien. Sí, 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 sí. O sea, gente de descendencia afroamericana. Gente latina. Creo que mostraron algunas personas asiáticas, ¿no? No estoy seguro. No recuerdo. Pero bueno, ¿no? Era lo que veíamos. La gente está que pertenecía al barrio. No, eso no puede ser que me haya molestado. O sea, me parece que la eligieron bien. O sea, se sintió diverso el castro en cuanto a los actores, ¿no? En cuanto a representar una persona de color. Por ahí de diferentes tonalidades que quiera quererse o no. Eso es lo que a veces se mira con bastante importancia. ¿No? Porque, qué sé yo. Como para darle diversidad a lo que significa por ahí o lo que es justamente la vida en el barrio. La vida de estas personas. Que no sea solamente un tipo de persona de color. Así que no encuentro yo que eso haya estado mal. No me pareció detestable, como vos decís. Me parece que sí, en las personas blancas hubo una necesidad de lo que se está buscando ahí. Que también lo hayan logrado, ¿no? Me parece que es un tema ya para la... Un tema para el guión. Pero fuera de eso, las imágenes constantemente en esta película, ¿no? Siendo, como dijiste, una película producida o hecha para Netflix. Se sintió... De supermercado, me sale decirlo, ¿no? De góndola. Agarrás y decís que era una película en la que... Hay vampiros. Y bueno, y te muestran a los vampiros que están colgando, que tienen los ataúdes. No, o sea, está bien. No intentan salir de salir de nada. Particularmente demasiado estrafalario con la historia. No estamos moviéndonos en ningún lugar novedoso con eso. Estamos continuando con lo que suelen ser las líneas de las películas de vampiros. Pero fuera de eso, ¿no? O sea, en cuanto a lo que son las imágenes y demás. No te presenta nada que sea particularmente interesante, que hayas creado nada nuevo. Vemos una película, digamos, bastante sencilla. Que explora un poco del bar y demás y la vida de estos muchachos. Pero nada demasiado, como dijiste, ¿no? Sin salirse de ninguna manera de lo que podría esperarse de Netflix. Y eso se siente como que es una pena porque en ciertos momentos también es como que le juega en contra de esta trama que parece que quisiera desarrollar. O sea, como dije, hay una analogía bastante fuerte. Pero después todo termina, digamos, resolviéndose de formas esperadas. Pero también con efectos especiales que son mucho peores de lo que podríamos haber esperado, ¿no? Por ejemplo, a los vampiros cuando le tiran agua sagrada y cosas por el estilo. Pero realmente no es muy interesante. Me gustó la forma de morir de los vampiros. No, está bien eso. Pero después, o sea, cuando tienen que atacar y moverse, es como que se siente como que todo es bastante tieso, ¿no? La acción que te quiere presentar no es dinámico. Y eso es lo que para mí es un problema en la película. Y, por ejemplo, cuando le tiran el agua bendita, el agua sagrada, que empiezan a tirar humito, ¿no? Se ven como bastante pedorri y como lo esperado. Lo que se ha visto en otra película de vampiros, no vamos a hacer nada nuevo, no vamos a ir muy lejos, listo. Listo, ya está. Y eso es lo que yo siento que es una pena porque... No sé, podrías haber hecho algo más intenso. Si lo vas a llevar todo hacia una mezcla de ingenio y una mezcla de acción, ¿no? Esforzate un poco, tirame un par de cosas más, mostrame un par de cosas más de acción. Decir lo que te la querés jugar porque también lo podés resolver de muchas maneras. Los vampiros, o sea, en esta película se los presentan como seres ultra rápidos y cosas por el estilo, ¿no? En un momento vemos que al villano principal se escapa corriendo en un instante. O sea, es como que casi se desvanece. Y eso nunca lo vuelven a hacer cuando están por ahí luchando contra gente de un barrio, ¿no? Contra unos niños que están en bicicleta. Ahí es cuando... O sea, en los momentos cruciales de la trama se olvidan de esas cosas. Y se siente como una manera de resolver todo sin pensar y sin tener que gastar en efectos especiales en estas cosas que tu propia película plantea. Entonces, se siente como que quedan atrapados en no querer... No querer después tener que estar mostrando en cámara todas esas super habilidades, ¿no? Con lo que va a costar. Y que además, bueno, las escenas finales no me resultan muy dinámicas, no me resulta nada... No me resulta nada entretenido. Por ejemplo, hay un momento que un muchacho agarra y se protege... Se protege con una patineta y el vampiro con los dientes la rompe. Y cuando se caen los pedazos, se la agarra y lo levanta y le clava la estaca. Hubiese sido más interesante si el vampiro un manotazo la tiraba y la rompía y quedaba en todos los pedazos. Y cuando el vampiro se estaba acercando, el pendejo lo veía en el suelo. Inmediatamente, pum, de sorpresa, lo apuñalaba al vampiro y lo mataba con la estaca. Y es un pequeño ejemplo, o sea, de hacer que las escenas sean... Exacto, como eso, podés nombrar 100 millones de momentos donde pudo haber sido mejor y, bueno, no les interesó. No, o sea, pero hacer que las cosas sean más dinámicas, ¿no? Tienes que estar resolviendo de a poquito cada una de las cosas y demás. Y si, entre todas maneras, va a ser no como... No es lo mismo, no hay nada de sorprendente. O sea, la rompe y lo vemos tirado. No hay tampoco sorpresas para el público cuando están mirando estas cosas. Y en eso me parece que visualmente la película no la logro de desarrollar, ¿no? Es como que ya sabemos todo lo que puede pasar y en ningún momento nos sorprende. El sonido, la verdad que ni me basté. No es a lo que me haya fijado en toda la película. No, o sea, ni siquiera lo más mínimo. El sonido de calle... Perdón, te interrumpo, no estás dibujando, ¿no? No, estoy por empezar con un nuevo dibujo. Ah, no, tenía miedo de haberte perdido. Continúo. Ya me perdiste hace rato. Qué mal. Y nada, porque no me vi involucrado y tampoco realmente sentí que hubiese nada en la película como para que yo me fije demasiado. Así que el sonido lo abandoné rápido. Pero sí, bueno, ¿no? Una pena que te metas con esto y después no te animes al juego. O sea, si querés mostrarle a los vampiros como estos seres superpoderosos, bueno, explotalo, jugá con eso. Aprovechá, gastá tus recursos en hacer que los vampiros se vean como cosas superpoderosas y no a que mate a un pendejo con una patineta. Porque además, que lo mate a un pendejo con una patineta realmente no tiene ninguna significancia para lo que son las temáticas o las ideas de la película que quiero mucho alrededor de la comunidad. También pararte por vos mismo, por tu propia cuenta, pero igual, ¿no? Digamos, el conflicto principal, ¿no? Un vampiro secundario se resuelve alrededor de la comunidad, pero... Sí, 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 le estoy de acuerdo. Voy a buscar unas dudas. Bueno, primero, con la pequeña discusión que tuvimos sobre el casting, Papusotto tenía un maravilloso personaje que era Mickey Vainilla y en una de sus canciones hablaba de... Bueno, como en este caso serían latinos, asiáticos, afrodescendientes, etc. Son todos iguales y son todos inferiores. Yo creo que hubo mucho de eso acá. Ponerlos a todos ellos por igual y en un segundo nivel. Me pareció a mí, quizás me equivoqué. Pero me pareció ver eso en la película. ¿A los latinos? A los latinos junto con los afrodescendientes. O sea, como todo el... Como lo mismo que vos dijiste. Se representó todo como marcándolo en un segundo nivel. Igualarlo para señalarlo. Pero es una realidad de la... De los barrios pobres de Estados Unidos. Sí, perfecto. Está bien. Puede ser. Paso a actuaciones. Me parece que la actuación es el único punto que yo diría que me pareció a favor de esta película. Así como marqué en Escuadrón Suicida, no me gustó para nada lo que tuvieron que hacer los actores. O los personajes que tuvieron que interpretar. Pero la forma de interpretarlo me pareció muy buena. Y hasta te diría excelente. Me dejó muy convencido el trabajo de este grupo de chiquitos. Que iban de acá para allá. Y los otros personajes más chicos creo que hicieron a la perfección lo que... Deberían sus papeles. Interpretaron muy bien lo que debían hacer. Y le pusieron personalidad propia también a esta búsqueda que cada uno tenía. Y algo que yo nombro muy seguido. Acá sí me gustaron los personajes bilingües. Hablando en castellano. Con total naturalidad. Me pareció recontra fluido. Y me pareció que era gente realmente hispanohablante. Eso generalmente yo lo marco como punto de contra. Y acá me gustó. Me pareció todo demasiado... Dentro de todo creíble. Repito. Para lo que buscaban con cada personaje. Y yo creo que estuvieron muy cerca de haber cumplido exactamente con lo que les pedían que hicieran. O lo que les pedían que representaran. En ese sentido, de nuevo, me parece que la actuación es lo único que yo podría llegar a rescatar de esta producción. Y vamos con tus actuaciones. Bueno, no me parecieron bastante de cartón. No me pareció nadie de conocida. O sea, me gustó la diferencia que había entre los personajes y demás. Pero no fue porque tampoco yo hubiese... No hubiese sentido, digamos, que los personajes en particular estaban... O bueno, que los actores no estaban haciendo nada... Particularmente muy interesantes. Ninguno de los actores, que se yo, ¿no? Esta... Era lo usual, ¿no? Que yo, la madre latina que te caga piñas y demás. La madre negra gritona. No, o sea... Trabajaron con... Dentro de estos... Estas ideas o estereotipos. Y no me parece que hubo ninguna exigencia, ¿no? No hubo nada demasiado... O particularmente demasiado interesante. Me parece que había pie para conflictos que tenían que ver, ¿no? Con las pertenencias al barrio que podían sentir todos... Todos estos pibes. Que hubiese estado bueno que lo hayan explorado un poco más, ¿no? Que hayan... Les hayan dado despacio. Si bien se sienten mal, ¿no? Y están estas cosas, ¿no? Este muchacho que... Que siempre le están recalcando. Vas a caer en la... En la violencia, en la... En tu primo. En tu viejo. No, yo creo que... No, claro, sí. Va a repetir la historia de su viejo. Pero cayendo en las redes del primo. ¿Era el primo ese? No me acordaba yo. Creo que era el primo. Ok, bueno. Ponele. Este... ¿Qué haces yo? Te muestran algunos de estos conflictos. La manera en la que son diferentes ellos y demás. Pero realmente después no... No transcurre nada en la historia que te haya garpar. O realmente, digamos, que se sienta... Eh... Demasiado diferente como para... Como para decir, bueno. Este... Acá podés encontrar algo. Podés ver este desarrollo de los personajes. Es demasiado... No... No tienen crecimiento emocional. Y eso se lo muestra en las... Eh... ¿Qué sé yo? En las actuaciones, ¿no? Son como bastante superficiales, ¿no? Bastante esperables. No me parece que eso sea malo necesariamente. No, no, no. No creo que... Que todas las películas tengan que hacerlo. Pero bueno. No significa que esta película fuese a... Eh... O sea, no la vayan a medir en cuanto a si fue satisfactorio. Ok. No lo pillo en bravo. Muy bien. Excelente. Eh... Que haya sido satisfactorio como trabajar. Y no lo fue en este caso, ¿no? Se sintió todo... Bastante acordonado. Bastante... Pasan las cosas que están esperadas. Los personajes que reaccionan de manera separada. Y no tenés mucho espacio, ¿no? Que, de hecho... O sea, a mí lo que me parece que la pena con todo esto es que hay otras películas que ya han explorado. Inclusive desde el punto de vista de un juego negro, ¿no? La idea del vampirismo y cosas por el estilo. Y han hecho cosas que son mucho más... Eh... Presentes. Mucho más interesantes para analizar... Cómo lo siente alguien por ahí, ¿no? Eh... Empobrecido. O con problemas. En su caso. En problemas de pertenencia, ¿no? Un montón de cosas que podrías vos analizar. Ehm... Y bueno, en este caso... Nada de eso. Personajes sencillos. Actos negros sencillos. Mmm... Para mí, no. No significaron nada. Así que, voy a vos. Eh... Para cerrar... Perdón que vuelva a cerrar. Estoy de acuerdo con todo. Lo que no creo es que... Haya sido culpa o responsabilidad de los actores. Sino más bien del guión, que es lo que viene ahora. Y... Pero, yo me lo pasé explicando que eso tenía que ver con que la historia no es satisfactoria y que hacían cosas que eran estereotípicas. Sí, sí. Perfecto. Sí. En eso estoy completamente de acuerdo. Y vamos con el guión, entonces. A mí no me gustó para nada. Me pareció todo el tiempo obvio, básico o repetitivo de otras producciones. Siempre, en todo momento, supe quiénes iban a triunfar. Y más o menos, más o menos se sabía o se olfateaba cómo iban a triunfar. Más allá de quiénes. Después, esta recurrencia de ser tres varones y una chica. Es bastante básico en muchas historias. Sin ir más lejos, si no me equivoco. Stranger Things. O muchas otras. Ahora no tengo muchos ejemplos. Usualmente hay una sola chica. Sí. Bueno, en las primeras dos temporadas. Bueno, ahí está. Bueno, al igual que los roles que cada uno cumplía en el grupo. En las misiones, por ejemplo. Hay uno que es más nerd y asustadizo, pero tiene un poco más la teoría. Hay uno que es más valiente y agresivo, pero más... Y uno, bueno, que vendría a ser el protagonista. El principal, que en este caso es Little Mayor, que es el líder, ¿no? El que va diciendo qué hay que hacer. Después se pelea con uno al otro. Después, el rol de la chica. También fue muy típico rol de mujer, de interés romántico del líder. Y al mismo tiempo era intelectual. Era bella. Era muy ágil. Entonces, como que cumplía con todo. Ella no podía tener ningún defecto. Porque, como los otros sí te podían tener. Pero bueno, no quiero entrar ahí. Me pareció repetitivo. Más que problemático. Me pareció también bastante de plástico todo lo que era apelar al Bronx como orgullo y pertenencia. Digo todo lo contrario a lo que vimos en Ya no estoy aquí. Esa película tan linda de la cumbia Colombia. Acá yo por lo menos no sentí genuino ni orgánico todo el amor por el Bronx. Todo el sentimiento de pertenencia. Sino más bien algo que es así porque debe ser así. Y no me interesó ni me llamó la atención. Me parece hecho por alguien que solo conoce del Bronx lo que se dice del Bronx. ¿Se entiende? O si me pones a mí a hacer una película sobre el orgullo de ser italiano. Del orgullo que tienen los italianos de ser italiano. Entonces yo me limitaría a mostrar los estereotipos más obvios de lo italiano. La comida, la forma de gesticular. Bueno, acá sentí eso. Que fue producido por gente que está lejísimos de ser verdaderos representantes de esa subcultura como puede ser el Bronx. O aunque sea de tenerle un poco de cariño. Querían tener una producción en la que el amor por el Bronx sea uno de los ingredientes. Hicieron esto. Pero me parece que no hubo pertenencia. No hubo algo genuino atrás. Digo yo quizás hilando demasiado fino. Y como siempre es mi postura. Vos podés pensar algo completamente distinto. Y tengo muy poco más para marcar. Detesté eso de la abuela de uno de los nenes que vivía hablando en castellano. Y gritando enloquecida, rezando, insultando a su nieto todo el tiempo. Como que era hiper básico ese personaje. O la explicación de la chica del grupo. La explicación de por qué sabía tanto de vampiros. Es porque es haitiana. Y obviamente todos los haitianos son tan subdesarrollados. Que creen en todas estas cosas mágicas que solo pasan en este tipo de películas casi infantiles. Entonces como me pareció muy reduccionista, muy básico, muy formulaico también, muy flojo. Y bueno, como ya lo anticipé, no me generó nunca suspenso, nunca incertidumbre. Nunca, aunque sea mínimo, nunca un interés de cómo iban a ir pasando las cosas. De cómo iban a ir desnudándose las tramas. No, nunca me atrapó. Así que bueno, eso fue mi guión con el tuyo. Bueno, ok. Si bien estoy de acuerdo, me parece un poquito demasiado decirle que son subdesarrollados o no. Por tener esta costumbre folclórica. No es lo que yo digo, es lo que yo veo que quisieron hacer con ese personaje. Pero dentro del mundo del personaje no es un personaje subdesarrollado porque tiene la posta. Tiene la posta en esta película, en el código en el que existen vampiros. Bueno, sí, y eso es lo que estoy diciendo. Me parece un poquito fuerte compararlo así, no creo que esa haya sido la idea de la película. No la idea, o sea, no creo que la película hayan dicho, vamos a dejar a los haitianos como unos pelotudos. Pero sí que es el concepto que tienen ellos de los haitianos. No es que el objetivo de la película haya sido ese, sino el concepto que tienen ellos. Pero bueno, dale vos conmigo. Entiendo. Lo que claramente nos quisieron hacer y quisieron mostrar acá es toda esta idea de, digamos, la invasión. De la gente adinerada y empieza a reformar los barrios viejos, los barrios pobres. Transformándolas y alejando a las personas que son originarias. Así como, o sea, ya pasa constantemente, ¿no? Que vos ves y de repente los edificios viejos empiezan a demoler y empiezan a aparecer nuevos edificios, sí. Sí, nuevos edificios, nuevos negocios, ¿no? Que todo se siente, tiene este aire cheto, este aire hipster, ¿no? Bueno, esto es un fenómeno muy conocido. Entonces, claramente acá cuando estamos hablando de vampiros, estamos hablando, ¿no? De, por ahí, de esto tan particular, ¿no? De este evento, de estos vampiros, o decir, ¿no? Que lo hicieron a toda gente blanca y demás, bueno. Me parece que lo que estaban intentando hablar y mencionar era estos eventos, ¿no? Que usualmente están promocionados por gente adinerada. Que suele venir, ¿no? De trasfondos o descendencia blanca. Entonces me parece que de ahí viene, de ahí surgen todo esto. En mostrar cómo agarran y empiezan a destrozar los barrios y su cultura. No, o sea, son vampiros, sí, está bien. Pero no es que son solo vampiros, sino que hay algo más ahí. Hay algún análisis ahí. Pero el análisis termina, ¿no? Sin tener, qué sé yo. Sin tener ningún otro peso más allá. O sea, te lo presentan en un principio, los ves, ¿no? Como están, literalmente, son monstruos que vienen a chuparle la sangre a la gente pobre, ¿no? Aprovecharse. Ofrecerles algo que jamás podrían obtener después de años de trabajo, ¿no? Como el dinero de vender un edificio a tu negocio y de repente recibes un montón de dinero. Bueno, ellos claramente le van a sacar más dinero, ¿no? Está bien. De ahí viene. Pero el problema que tiene esto es que todo lo resuelve con violencia, ¿no? Los vampiros. Está bien, se reúne la comunidad y los ataca y todo esto. Pero si esto me lo está tomando como una alegoría de algo que pasa en un barrio pobre, ¿no? Esta invasión de aquellos que tienen dinero y que te vienen a sacar de tu lugar de origen. Me está diciendo que deberíamos matarlos a todos con estaca y ya está. Y después no va a haber ninguno problema y eso va a resolver los problemas sistemáticos que te llevan a estas situaciones precarias. ¿No está? Ahí me parece que surge claramente un problema, ¿no? Que surge algo en lo que intentaste decir algo, pero no te digo el cuero, no te digo la manera de examinar esas cosas, ¿no? Por ahí hubo algún trafondo más interesante de por medio, pero en ningún momento termina agarpando eso. En ningún momento termina teniendo ningún peso real. Y de ahí es que se nota, ¿no? Que es una película de... Porque agarpante muestra por ahí los problemas de los chicos estos del barrio y todo eso. Pero no... Realmente tampoco es que vaya a hacer mucho más que eso la película. Mostrártelo y decir... Bueno, pero mirá, ellos al final se reúnen y pueden, juntos pueden, porque juntos son más. Y bueno, los van a matar. Y la policía es buena. Si bien te la muestran del lado de los vampiros, te dicen, no, pero la policía les va a creer a ellos. La policía es mala en la película porque... Es crédula. Sí, porque es crédula. Exacto. Entonces no, es como que no... La película tiene miedo a hacer cualquier tipo de análisis real o llegar a cualquier conclusión. Y está bien, ¿eh? ¿Qué sé yo? Es una película, ¿no? Sencilla sobre vampiros y demás. Pero cuando las empezás a meter, ¿no? O cuando querés meter estos contextos sociales, ¿no? Ahí se siente que... Que por ahí estás queriendo... Tener más o decir un más. Pero es todo superficial. Es todo un esfuerzo mínimo que se hace con esta película. Y... Y yo, bueno... Yo esperaba eso. A ver si había algo ahí. Había algún examen interesante. O no. O si nos mostraban algo. No hace falta que el película hubiese sido profundo. Pero que hubiese sido divertido de una manera genuina, ¿no? Sin hacer el 2 más 2 es 4. Como lo hicieron con esta trama. Bueno, no fue así. Porque después con lo que son las escenas de violencia y demás con los vampiros. No encontré nada que se fuera de la norma de lo que se logro con los vampiros. Y encima los efectos me parecieron malos. El desarrollo no fue interesante. Así que... Así que... Fue una pérdida de tiempo esta película. Así de sencillo. Coincido. Y bueno. Plenamente. Parece que estamos acá. ¿Nos tiramos de cabeza? Por favor. Bueno. Yo le voy a poner un 4. Simplemente por la calidad de guión. Perdón. Por la af. Perdón. Por la calidad de imagen y por la calidad de sonido. Y bueno. Porque las actuaciones me parecieron que fueron presa de todo esto. No la disfruté. El guión me pareció un desastre. Sí es cierto. Noté también esta especie de analogía medio vaga sobre esta gente blanca y rica que viene a comprarnos. Pero me parece que no llegaron a ningún lado con la idea. La cinematografía no me llamó la atención. No tuve los problemas de los efectos especiales que tuviste vos. Pero no me llamó la atención. Y bueno. Lo que decía. Las actuaciones se empujaron. Pero con todas las limitaciones que les pusieron los otros departamentos. No pudieron hacer mucho. Es de las pocas piezas que tengo que decir que no me gustó haber mirado. Y que si pudiera volver el tiempo atrás. Y cuando la propusiste decirte. No. Esa no. Mira que me hubiera visto cada película de mierda. Cosa que. Y bueno. Pero quizás. También te lo hubiera dicho. Cosa que no hubiera. Vos me decís que volverías a ver la Patagonia Rebelde. Sí. Volvería a ver la Patagonia Rebelde. Qué hijo de mí. Porque esa película la iba a mirar. Tarde o temprano la iba a mirar. Esta supongo que no. Porque ni me di cuenta que existía. De hecho la bajé y la vi. Y después vi que estaba en Netflix. Para ver. No se dicen esas cosas. No se dicen esas cosas. Así que voy a borrar. La bajaste de tu. Vendeora de películas. Es una película que volvería a ver maravillada. Así que. Dame tu puntaje. Y cerramos acá. Mi puntaje va a ser un. Triste episodio. Un tres. Un tres. Me parece más allá de mediocre. Más allá de boluda la historia. Se siente bastante superficial en todos los sentidos. Y ni siquiera es demasiado interesante. Ni siquiera que me haya hecho reír. O que me haya hecho pensar. O disfrutar con un poco de acción. Simplemente está ahí. Y ya. Va y viene la película. Y bueno. Para el olvido. Para el olvido. ¿Querés terminar rápido? Porque tengo algún interés en pasar lo más rápido posible a la próxima película. Mientras voy contando que la semana que viene vamos a ver. O vamos a hablar de. La Strada. De Fellini. De 1954. Y Old. De Shimalan. De 2021. Shimalan. Shimalan. Uy. Eso mismo. Shimalan. Night M. Shimalan. 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 El director de Glass. Sí. Split. Fijate que te salió medio narigón el muchacho. Y bueno. La verdad que lo quiero terminar ahí. Bueno directores déjamelos a mí. Preocupate por la nariz del muchacho esto. Yo lo hago a todos los narigón que quieran. Sí. Eso es cierto. A propósito. Ya que estamos en este impas. Bueno. Si me hubieses dicho eso. Si no me hubieses dicho eso. Yo ya he terminado. No lo puedo creer. Estoy re caliente. Estoy muy enojado con lo que está pasando. Estoy a páginas de terminar el Eternauta. Ah muy bien. Como ya terminamos los libros que propusimos para este mes. Y vos no quisiste anticipar el próximo. Me di el permiso de mirar el Eternauta. Cosa que vos no me dejás hacer. Qué hermosa esa nariz. ¿Es una foto o es un dibujo? Dátela. Bueno. Y así se termina. Y así se termina este hermoso episodio. Bueno. Vos sabés que me costó encontrar imágenes para dibujar esta película. Todo la verdad que me pareció completamente olvidable. Sí. Somos dos. Pero bueno. No. Me pasaba eso que yo dije. Ahora que lo va a levantar por el aire. Vamos a ver un buen plano que yo voy a capturar para ser dibujado. Y nunca hacían un buen plano. Y hubo escena. Cuando levantaron a Slim. El primero de los muertos. O sea no. El primero. Los muertos explícitamente muertos. Sí. Porque la primera fue una mujer. Este. Cuando levantaron por el aire Slim. Yo digo. En cualquier momento se va a venir un gran plano para sacarle una captura. Sí. No lo hubo. Están ahí simplemente flotando y ya. Claro. Y de lejos. Hacé algo mejor. Y de lejos. Hacé un Matrix. Girá alrededor de ellos. No sé. Algo. O mostraron. O sea. El sufrimiento de Slim por ejemplo también. ¿Querés hacer un paseo por los dibujos para finalizar? ¿Cómo no? Quiero terminar lo antes posible con esta producción. Ahí está. Para pasar a una que me gustó mucho. Uy.